bendiciones mi gente quería compartir con usted un vídeo rapidito hace algunos días estuve compartiendo en mi instagram si todavía no eres parte de nuestra familia en instagram te invito de allí danos falo para que seas parte de nuestra familia y en instagram y puedas tener otro contenido diferente que nos subimos aquí en youtube pues subí un post y estaba hablando sobre la división en el género urbano cristiano mucha gente dice que hay división porque los artistas nos colaboran entre ellos mismos pero yo personalmente creo que la división se acaba cuando comenzamos a trabajar como la biblia nos dice en un mismo pensar y en un mismo propósito ahora las colaboraciones son extra esa es mi opinión yo soy 100% fanático de las colaboraciones cuando se juntan manimonte con funky cuando se junta redimido con alex zurdo cuando se junta en natan el profeta con el feliz redimido a mí me encantan las colaboraciones pero no creo que la división en el género urbano cristiano sea por falta de colaboraciones y la gente se deja llevar y dice no es que en el género secular hay colaboraciones pero hay que recordar que nosotros en el género cristiano trabajamos diferente al género secular porque digo esto disculpen porque en el género secular se hacen colaboraciones por interés nosotros aquí en el género urbano cristiano hacemos colaboraciones con propósito si yo quiero que ustedes me dejen su opinión en este vídeo que crees que o no no crees o tú crees que hay división en el género urbano cristiano y tú crees que la división es por falta de colaboración en tejas tu opinión en este vídeo pronto estaremos trabajando en un nuevo concepto que aquí estaremos dando en m bello tv titulado el segmento urbano donde estaremos hablando de todos los temas relacionados con la música urbana cristiana y queremos que tú seas parte así que en estos vídeos deja tu opinión y deja esos temas que te gustaría que toquemos en el segmento urbano gracias y bendiciones